Hola amigos y amigas, pues ahora vamos a tejer la pulsera que esta es medida estándar de 20 centímetros más el broche pues vamos a dar la lista de nuestro material que es el chaquirón hielo nylon del número 2 una aguja también para ensartar el chaquirón gancho del número 4 o 6 de acero vamos a utilizar ahorita una argolla para la pulsera y un broche este se los estoy enseñando porque este es para el collar como pueden ver es más grande y también unas tijeras que ahorita tengo y ya después un encendedor que también lo vamos a ocupar para quemar quien lo esté haciendo con nylon pues vamos a empezar a tejer ¿verdad? vamos a dejar un pequeño hilo para después meter ahí la argolla y el broche entonces vamos a seguir haciendo lo mismo ya lo hicimos la vez pasada con el anillo y con los aretes vamos a acercar un poquito de hilo y lo mismo vamos a hacer 3 vamos a agarrar 3 y hacemos como si fuéramos a hacer una cadenita apretamos un poquito después otra vez 3 nada más cuenten bien porque si no se nos va otro ya no nos va a quedar bien otra vez agarramos 3 sacamos una gasita o cadena nada más que la vuelta solita otra vez 1, 2, 3 sacamos una cadena apretamos un poquito no vayan a apretar mucho porque si no no va a salir si quieren saquen primero su cadena y después aprieten dejen poner un poco más de chaquiro porque como ven se mete mucho y otra vez 3 ya ven que les dije que hay que contar porque ya estoy jalando muchos 1, 2 y 3 jalamos y otra vez 3 y así hasta que tengamos los centímetros adecuados para el brazo la mano perdón por así ya no he haciendo el brazo pero la mano según el tamaño y otra vez jalamos 3 cerramos volvemos a jalar otros 3 1, 2, 3 volvemos a cerrar y así hasta terminar nuestra pulsera esta puntada ya se la saben porque me imagino que ya realizaron los aretes y el anillo vamos a seguir en otros países le dicen mostacillón aquí en México lo conocemos como chaquirón que es más grande que la chaquira después también vamos a realizar unos monederos con chaquirón pero vamos a utilizar hilo del 6 y miren así va va girando nuestro para nuestra pulsera y pues ya como ya conocen esta puntada ya no quiero aburrirlas que nada más son 3 chaquirones hacemos una cadena 3 chaquirones hacemos una carena y apretamos ya no quiero aburrir tanto porque ya la conocen entonces yo ya tengo aquí una pulsera que yo ya había hecho ya está miren ya está armada entonces vamos a hacer de una vez les voy a enseñar cómo se mete miren en la argollita nada más lo que vamos a hacer es meterla aquí vamos a meter nuestra nuestro hilo en la argollita aquí lo metemos ya quedó aquí ya quedó nuestra argolla ahora lo que vamos a hacer es esconderlo lo vamos a esconder por aquí y vamos a rematar haciendo una cadenita aquí le jalamos miren ya está aquí la argollita pero vamos a volver a hacer otra para que quede bien reforzada lo volvemos a meter aquí la volvemos la volvemos a meter aquí y vamos a sacar otra vez para que nos quede reforzada en cualquiera nada más ustedes jalen y ya miren aquí ya nada más le queman a su hilo y aquí ya tenemos nuestra argolla ahora de que lado va a ser el broche miren ya quedó aquí nuestra argolla ahora de aquel lado vamos a poner en el broche que aquí ya les enseñé cuáles eran el que vamos a meter es este el más pequeño vamos a ensartar en esta argolla que si va a costar más trabajo pero ya le atiné ya le atiné a la argolla no aquí se cuesta un poco de más trabajo a ver miren ya aquí ya le metí a la argolla bueno este es nuestro broche y vamos a hacer lo mismo vamos a esconder y a rematar pero aquí como el orificio es más pequeño nada más se va a meter una vez vamos a hacer como una cadenita y otra vez rematamos y miren aquí ya está el broche pero vamos a hacerlo otra vez para que quede reforzado volvemos a hacerlo y volvemos a rematar y después vamos escondiendo el hilo y miren así ya no se zafa ya está bien y ya queda nuestra pulsera ya queda nuestra pulsera entonces vamos a abrocharla ustedes ya van a quemar su hilo las que lo estén haciendo con nylon entonces aquí yo lo que voy a hacer ya es abrochar ya nada más le jalo su ganchito y lo meto aquí en la argolla ahora vamos a jalarle el gancho miren aquí así es como termina nuestra pulsera ya después ustedes le rematan aquí y ya para que nos quede como esta ya terminada y todo y miren está muy bien muy buen acabado entonces ya nada más nos faltaría el collar lo vamos a ver en otro vídeo hasta luego chicas y chicos bye bye